Vamos a la cuarta fecha del Campeonato de la Liga, partido jugado en Santa Cruz de la Sierra, entre Oriente Petrolero y el equipo de Aurora de Cochabamba, dirigido por Julio César Valdivieso. Ha mejorado sustancialmente el rendimiento de Aurora. De estar en zonas de descenso, hoy es uno de los protagonistas del Campeonato de la Liga. Pero comenzó temprano Oriente Petrolero con este gol de Mateo Schock. A los 26 minutos se ponió a hacer arriba en ventaja el equipo local. El árbitro jugó don Álvaro Campos de Oruro. Y asistieron aproximadamente unas 5.000 personas al estadio Ramón Aguilera Contas. El empate llegaría después de este tiro libre. El cabezazo, el anticipo bien, del jugador del equipo de Aurora, Daniel Taboada. A los 43 ponía el partido 1-1 y de ahí lo complicó Oriente Petrolero el equipo de Aurora. Insistió, buscó por todos los sectores, el equipo de Vitamina Sánchez, que ahí se va protestando un poco. Y entró el Pícaro Castillo. Había estado poco en el campo de juego. Uno sabe que el Pícaro de repente va a hacer una jugada bonita. O sacar una de la galera como esta, por ejemplo. 86 minutos se cumplían, faltaban 4 para el tiempo reglamentario. Y nadie lo esperaba. Aquí llegó el empate a través de José Alfredo Castillo. Con este gol, Oriente sumó de a 3 como local en el tabuiche. Por habernos con los 3 victorias nuevamente para que seamos prendidos a los punteros. Y creo que no nos paramos bien en esa pelota parada. Pero bueno, hay que seguir trabajando. El equipo va por un camino y ojalá que sigamos así.